Mau, ¿cómo fue? Hola, ¿qué van chamisades del YouTube? Aquí voy ya en camino a la barrotera que diría yo vine a comprar unos ingredientes que voy a guisar Un rico escabeche más al rato Pero necesito ya comprar lo que es Bueno, de ahí voy a pasar la frutería, la zanahoria Lo que es este, la cebolla Ah, el vinagre que me hace falta, este lo voy a comprar en la barrotera Y pues ya lo voy a hacer de gallina Y pues esa ya la tengo entre la casa La gallina muy bien deshebrada y toda la cosa Ah, pero yo lo como con totopos, así con tortilla frita No me gusta con galletas saladitas Yo lo hago pues para que tenga más sabor, más consistencia Ya hasta se me agó la boca Vamos pues de maldad rapidito Acá este al, al super sancho ¿Quién me habla? Loca, vaya loca, loca, dice ¿Ah? Pero eh, ¿me lo va a invitar o me lo estás vendiendo? Porque así el tabasqueño, primero pregúntale porque luego diría yo Te salen que la mera no lo tienes que pagar Espérate, mejor le voy a preguntarle ¿Qué dijo? Me lo vas a invitar Ahi esta butaca también, siete puertas 7 como este que viene mostrando hoy como estían los vecinos a ver tu propio chocolate ya voy a sentarme aquí con usted mi propio chocolate va a tomar este de que? con cacao pero está guau mi amor de acá están diría yo los pozole grábalo allá pozole esto es pozole una bebida ahí la gente para que vean como la gente aquí así es el día a día no como lo pintan que todo es color de rosa la gente trae su talento dulce los dulces de ahí miren eso de que es de melocotón a ver está celo de maldad diría yo empócalo a ver pruébelo a ver que tal a ver para que la gente vea que hace y le gusta verdad vamos a comprar esta moto loca viene poca la loca como ves la moto que acabo de comprar estoy pasado a loca anda a ver que no te van a dar una vez en el extra pero ni era el primero a vos no ha dado ahora la van a venir aquí está la quiero llevar al puente a ver que el puente ha llegado pero ve el Razer que tiene atrás ve el Razer ve esta es la Razer que tiene esta es la Razer que tiene ven aquí tiene melocotón pollo pruébalo ah si no vean ni boca pero es que esto está guao y este de cual es es que este es blanco lo revuelvo ven es que está guao es que igual si vas a beber algo diría yo hola 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 es una muchacha como dice la niña es una muchacha dice la niña anda una muchacha con huevos no se lo pierdan así es la gente aquí ni modo así es uno tiene que aguantar el cabello a la loca todo tostado ay de verdad que puedo atacar en esta no te lo pierdas este es de melocotón pero invítenle a hoyo ya para que se me calle un rato porque a la vez yo pensé que era para hoyo el que me invitó es para que me atendiera yo lo estoy atendiendo a ver vamos a destapar uno de este este es dulce de joloche de jalapa tabasco un joloche parece chanchame parece chanchame ah ese es el camote como me gusta ese camote para que lo prueben ven no hay nada más o una cucharita no le gusta la mano es mala educación para un chaval salir a TV Azteca ven 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 dice que hay que gaviotas son las que sobran que malo voy a llevar que mala la gente envidia porque no le damos a él quieren ponzo si hay un kilo no hay una cucharita espérenme voy a buscarle cambio también te invite Lidia quieren trae una cuchara para allá pásenme una cuchara yo no voy a estar en mi tierra en la cuchara y ahora vamos a un luchero porque eso de estar así no me gusta como muchos se lo pueden por eso no está en tu cara igual que yo tenemos que dar el visto bueno para que además estamos a dieta que venga no hay una propuesta estamos a dieta miren acá viene ya es que el cambio lo tienen escondido acá en la cartera hay que toda de la cartera lugar esto de qué esto de camote con piña esta es yo enseñando la marmaza acá esto no sabe después de igual no ahí está ve 30 40 no está bien aquí voy a meter los 40 y estos billetes pensé que era uno de 200 y es de 20 pesos ahí no te digo aquí la vuelvo a dejar a ver este no lo probé ahí está a ver de cuál es tan bueno ahorita voy a probar yo uno pero es que diría yo ya meñaron el posor porque estaba guau estaba guau ve ve los vecinos como espían los vecinos como saluda la gente meñaron meñaron más de 7 a usted hola a ver vamos a probar el vince típico de jalapa tabasco es que parecen chanchamitos le digo el conchel a ver a ver guanábana una cucharita tantas cucharitas que hay esto ya va a decir que lo hacen no estos son de jalapa tabasco son dulces ya lo conozco ya lo conozco esto no es de bolloche esto es dulce de pincel de cader ahí lo dice hay camote hay camote lo hacen de calabaza este es melocotón esa sabe chingón está más bueno pero tiene envuelto el boloche pruebenlo ahí hay de este prueben de este prueban este es de comir esto tiene una atarradita ya este de este para el lo dan esto chavo esto es como el tapete no lo dan barato es de calabaza es de moto allá lo dan a 10 pesos y chavolino da 15 es de 5 por tu pues ni modo si quieres barato agárrate la comale y metes a jalapa y traete lo que quieras y de lo que te tratas este va a poco pues si ni modo que lo voy a venir a dar 10 y voy a ir a gastar y lo trae no está bueno ya lo va a caer ahí está la otra pero viene la otra ve el tráfico pues práctico la gente como pelea así es el día a día aquí en tabasco así es la gente diría yo sin pelos en la lengua atravesados ve 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 como dan cráner a la cráner los bolsos este es el opotón ese pescado no se vaya ve ya se apagó el fuego está bajito y Lidia le doy vuelta o así lo dejo está bajita no pasa nada vende ahí hay dulce y ahí hay cozol ustedes agarren se les va a llegar la cuenta no, no te va a grabar no pues quiero más cozol más cozol no, no me va a ganar 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 no, la verdad tiene tiempo que no comía yo dulce están muy fabrosos la verdad y yo con esta bonita eh, adiós yo es que todavía voy a la barrotera a comprarme en Jorge para la comida está rico bien bien está viendo bien enfocan la ve como le está fin socorro este está sabroso este de cuál es yo creo que era de piña creo con guanábana ah guanábana la verdad están muy sabrosos esos dulces como les digo es en la tierra de aquí de Jalapa Tabasco como cada lugar tiene su esencia tiene su manera de trabajar aquí es el cacao el chocolate en Comalcalco en Paraíso es mucho lo que es el coco cada lugar trae sus cosas pues como en Cárdenas es la la caña de azúcar es de manillo la piña Emiliano Zapata la sandía lo que es Balancán y Tenocique para allá es mucho queso te digo cada lugar trae lo suyo pero si y pues aquí estamos con la amicaíta que nos invitó un pozole a lo grande con cacao y blanco y pues ya saben esta es una bebida típica de aquí de nuestro bello Tabasco que es refrescante para tiempo de calor verdad y eso es lo que usaban antes el hombre para irse a trabajar a los madreados a los repastos porque esa era su bebida de ellos para que se llenaran con el chis del pozole el chile machito le echaban chile machito pasta picante oye pues ya es así no me lo sabía yo no es que allá están componiendo al lado por eso se escucha la motosierra que están tirando unos palos y pues sí órale pues amistades espero les haya gustado el video es nada más para transmitirles el día a día de lo que vivimos de lo que hay es lo que se muestra aquí no nos empeñamos no diría yo nos endeudamos en que la gente vea algo deslumbrante nada de eso algo que que quiera decir amistad a la gente su pozole su dulce no sé allá pues no vengan a comprar su pozole dulce vamos a tener otra semana dulce de esto si Dios quiere si pero tenemos que buscar bien el contacto esto lo estamos probando para darle promoción para ustedes si porque le digo cuando traigan esto deben de dejar uno abierto porque la gente lo vaya probando como lo hacen en los supermercados que te ponen quesillos para que pruebes o queso jamón salchicha y la gente diría yo de la vista nace el amor y más si lo prueban pues más les va a encantar y pues ya saben esto no lo venden tanto aquí en Comalcalco y pues si diría yo si hace el esfuerzo de ir los a buscar Cajalapa o ponerse de acuerdo con la señora si se los mandan desde Villahermosa Comalcalco igual pueden llegar a un arreglo para que pues más gente de acá pues pueda disfrutar y degustar con dulces de coloche ahora después amistaditas del YouTube nos vemos despierta amistad la chaval y la flor de Tabasco nos vemos riquitiqui saludos con permua nos vemos ahora después provecho me lo he hecho y vamos a seguir dándole a que soy a engordar que a este mundo se vino a ser feliz no a complacer a la gente por eso ahora después no se vaya a quemar el pescado ahorita me voy a poner a quemar ve 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 como bebe la gente ve 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 pobre échate un buche nada de eso ya quieres que yo fermente ahí va a caer la chaval no era que amaneciste de viejo oye pues pues si amistaditas ya saben compartan para que más gente vea este video ya saben esto es el día a día van a decir ay la chaval ya marea que lo mismo y lo mismo nada aquí estamos felices y sonrientes diría yo con la vida ahora después nos vemos despierranse besos con té ngoan